hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de colombia dale like a este vídeo si apoyas al equipo de colombia llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de colombia versus uruguay amigos jornada 3 de 18 de las eliminatorias copa del mundo 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 2 y 30 pm panamá colombia perú ecuador 3 y 30 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 4 y 30 pm argentina uruguay chile brasil 5 y 30 pm en españa va a comenzar a las 11 y 30 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de colombia versus uruguay ok amigos noticias lo pasarán para colombia por la señal de rs n gol caracol tv y para uruguay porte y si es por amigos para toda latinoamérica por la señal de espien o star plus si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis este partido nada más tiene que suscribirse a este canal está pactado para darse el día jueves 12 de octubre de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos de la copa del mundo 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo